hola familia bienvenidos al canal hoy os traigo un vídeo tutorial muy sencillo y muy rápido que no es otro que cómo capturar el escritorio de nuestro ordenador en windows o windows 10 windows 7 o cómo grabar la pantalla o como lo queramos llamar este tutorial lo traigo a petición de un canal amigo que se llama recovecos del hogar que el otro día me preguntó que cómo grababa y yo grabo con dos programas en este ordenador normalmente en el que estoy ahora mismo grabando grabo con el programa de geford experience que es el de envidia que va muy bien es muy sencillo en el otro ordenador grabó con un programa que es el que vais a ver hoy que vale para cualquier gráfica envidia o md o intel y entonces el que suelo utilizar y no es otro que obs estudio lo abrimos luego después este poner incluso el enlace como siempre hago para poder bajarlo es un programa gratuito libre open source que va fenomenal y que no ocupa casi nada y que es muy fácil de manejar lo abrimos y lo primero que tenemos que hacer es aquí en fuentes como veis es digamos de dónde vamos a grabar pues damos al botón derecho y agregamos una fuente que va a ser la captura de pantalla y ponemos por ejemplo escritorio o lo que queramos le damos a aceptar y dejamos pulsado la captura de cursor para que se vea el ratón y le damos a aceptar esto lo cerramos qué es lo que tenemos que hacer después aquí en el lado derecho tenía los controles para iniciar transmisión por si lo queremos o queremos hacer online o streaming o en live inicia grabación que es lo que vamos a hacer habitualmente cuando queramos grabar un vídeo que luego posteriormente vamos a subir y aquí tenéis una pestaña que pone ajustes pulsamos sobre ella en ajustes tenéis para cambiar el idioma por su querer poner en otro diferente la sensibilidad de la fuente todo un poquito y en salida tenemos para cambiar el bitrate de vídeo que con 2500 kilobytes para el escritorio sobra el tipo de codificador en ese automático normalmente en este caso como es envidia el nv nc y el bitrate de audio que es 160 que es obra grabación la ruta de grabación yo lo tengo en la unidad en la carpeta capturando y en formato mkv que es matroska le damos aquí a aceptar y para iniciar la grabación otra cosa que se me olvidaba es los ataques yo le tengo puesto que para iniciar la grabación y detener la grabación tener la tecla f8 de esa forma lo puedo tener minimizado y no aparece para nada el programa y vamos a enseñar cómo funciona le damos aquí a f8 y ya ha empezado a grabar abrimos aquí vamos a ver en capturando este es el archivo que estamos grabando quiero que veáis voy a abrir esta carpeta la cierro y le damos a cerrar ya veréis como automáticamente me ha creado el archivo ya está creado esta es la captura que hemos grabado fijaros que incluso he abierto la carpeta todo es muy sencillo utilizar es muy fácil lo bueno que es un programa gratuito que es muy fácil de manejar que no necesita casi potencia que es fiable y sobre todo que va libre de virus y que lo tenéis 100% gratis si tenéis cualquier duda lo de siempre decírmelo yo he dicho lo básico que es cómo empezar a grabar luego dependiendo a las personas que tengan que tocar un ajuste otro más prioridad menos prioridad cualquier duda tengáis decirme lo que yo estoy para ayudar espero como siempre que os haya gustado si os ha gustado os digo lo de siempre darle al like compartirlo suscribiros al canal y muchas gracias a todos